El municipio hizo entrega de 20 carritos de recolección de residuos para los colaboradores de esta área, a fin de mantener el aspecto limpio que caracteriza a la ciudad. Sí, son 20 carritos que estamos reforzando para el área de limpieza de calles. Y con esto yo creo que vamos a mejorar la limpieza, porque tenemos muchos desafíos, especialmente para esta temporada alta que viene. Es importante porque mantenerse como ciudad más linda, más limpia del país es un compromiso. Sí, y eso queremos seguir manteniendo y si es posible ir mejorando, ¿verdad? Y yo creo que ustedes mismos pueden ver las calles, en qué situación están, y yo creo que cada día ir mejorando. Y instarte bien a la gente para que tenga ese sentido de pertenencia por la ciudad, porque no solamente que ustedes van a estar limpiando, sino que la gente misma tiene que empoderarse de su ciudad. Sí, yo creo que es muy importante, aprovechando la audiencia de ustedes, para estar la ciudadanía que coopere con nosotros a no ensuciar las calles, ¿verdad? Y a embolsar su basura en forma y quitar en horas para que los camiones puedan llevar todo lo que se quita. ¿A adquisición dónde será destinado, propiamente dicho? Y todo el microcentro, nosotros estamos cubriendo más circuitos, ferias, y vamos a ir reforzando las áreas que más necesitan. ¿Cuántas personas trabajan en esto? En Barrio tenemos 124 personas y en Recolección tenemos 52 personas. Los trabajadores refuerzan sus equipamientos, ya que cada vez falta menos para la temporada alta. Además, seguir creciendo y manteniéndose como la ciudad más limpia y linda. ¡Gracias! ¡Gracias!